ok video número 130 del curso de FastAPI continuamos con el tema de dependencias con YEL en este video ya terminamos esta sección dependencias con YEL y HTTP EXCEPTION ya hemos visto que podemos utilizar dependencias con YEL y los bloques TRY EXCEPTION para capturar excepciones particularmente obviamente los bloques TRY EXCEPTION es posible que se generen excepciones de tipo HTTP EXCEPTION en una función de operación de ruta o que digamos se genere un código de salida después del bloque YEL pero esto según no funciona el código de salida en dependencias con YEL es ejecutado después de que la respuesta se envía al cliente ya sabemos que ese cliente puede ser una aplicación de escritorio web móvil etc así que los gestores de excepciones tendrán que ejecutar tendrán que ejecutarse hay no hay nada digamos de de captura de excepciones digamos lanzadas por las dependencias en los códigos de salida todo esto aunque parezca un poco arcano al principio lo iremos aplicando o se hará necesario a medida que construyamos proyectos es ahí donde se adquiere una experiencia concreta pragmática así que si se lanza una excepción http exception después de YEL lo que ocurre por defecto lo que hace el handler exception en ese caso es capturar la excepción http exception y retornar una respuesta de tipo de código de estado 400 ok esto es lo que permite cualquier estable this is what allows anything set in the dependencies o sea al momento de establecer dependencias digamos de tipo una conexión una sesión de base de datos que se utilizan en tareas en segundo plano ok las tareas que se ejecutan en segundo plano son ejecutadas después de que la respuesta es enviada así que no hay modo de lanzar una excepción http exception porque no hay digamos modo de cambiar una respuesta que ya se envió al cliente ya se entregó pero si la tarea que se ejecuta en segundo plano no crea un error de base de datos al menos tendremos que hacer un rollback o cerrar la sesión de manera limpia en la dependencia que tenga Yerl y ese error ese error se puede digamos guardar en algún registro de texto en un log en una en un sistema de gestión remoto si si tenemos si tenemos algún código que conozca que lanzará una excepción hacer digamos lo que es normal y agregar los bloques try except en la sección del código como tal si tenemos excepciones personalizadas que podríamos manipular antes de retornar el valor de la respuesta y posiblemente modificar la respuesta entonces deberías digamos ser más apto lanzar la excepción http exception ahí básicamente sería necesario crear un handler de excepción personalizado un tip podemos aún digamos generar excepciones incluye incluyendo http exception antes del Yerl pero no después no tiene sentido como decían antes cuando se entrega la respuesta al cliente ya generar un error para enviar otra respuesta a la solicitud original no sería posible al menos que se utilice un mecanismo de envío de respuestas continuo la secuencia de ejecución es más o menos como la que se explica en este diagrama a ver esto se puede abrir en otra pestaña el cliente dice contraeception for dependency handler a lo largo de este diagrama un diagrama de ejecución bueno el cliente envía una respuesta ejecuta el código al yield aquí ocurren unas operaciones se puede generar excepción un mensaje una respuesta de error de tipo http básicamente lo que tenemos aquí es como interactúan las diferentes partes en una operación de solicitud y respuesta está el cliente el exception handler el dependency con gel la operación de ruta y las tareas en segundo plano como interactúan para resolver la solicitud solo una respuesta será enviada al cliente podría existir una respuesta con error o respuestas con error y la respuesta y será la respuesta de la operación de ruta voy a saltar directamente a esta sección de context manager ya para terminar que son los context manager esos context manager son cualquier cosa digamos como objetos python que se pueden usar en una sentencia statement esto en términos generales aplica el concepto de context manager con width básicamente se abren y se cierran recursos abrimos un archivo realizamos operaciones de lectura del archivo y automáticamente se cierra es lo que ocurre aquí listo cuando creamos una dependencia con gel faz api internamente convertirá a un context manager la convierte a context manager y la combina con algunas otras herramientas relacionadas usando gestores de contexto en dependencias con gel en python podemos crear gestores de contextos utilizando este esquema con los métodos center y exit hay un enlace para explorar ese tema más a fondo podemos usarlo dentro de dependencias faz api con gel por medio del uso de width o assign width por medio de esas dos sentencias aquí hay un ejemplo vale ya tenemos ya conocemos las generalidades de la gestión de dependencias es un tema importante ya que nos permite compartir y reutilizar código en el siguiente video aprenderemos a ver esto fue dependencias hablaremos de seguridad security dejamos hasta aquí hasta la próxima vamos a ver